¡Sexy amor! ¿De dónde vienes, baby? ¿Cómo supiste que existo? ¿Cómo sabías que te necesito tanto? ¿Cómo sabías que sería solo tuyo? Solo ayer era un tipo solitario y ahora yo te tengo aquí haciéndome el amor. Creo en los milagros, ¿de dónde vienes, mi sexy amor? ¡Sexy amor! Creo en los milagros, desde que llegaste, mi sexy amor. ¿De dónde vienes, ángel? ¿Cómo sabías que esperaba? ¿Cómo sabías que en las noches te soñaba? ¿Cómo sabías que mi corazón no estaba? Estás de ayer sin amor ni satisfección y ahora yo te tengo aquí dándomela a mí. Creo en los milagros, ¿de dónde vienes, mi sexy amor? Sexy amor, creo en los milagros, desde que llegaste, mi sexy amor. Bésame, tócame, adorame, baby, sexy amor. ¡Sabe ayer era un tipo solitario y ahora estás muy junto a mí y me haces el amor! Creo en los milagros, ¿de dónde vienes, mi sexy amor? Cómo sabías que mi sexy amor, creo en los milagros, desde que llegaste, mi sexy amor. Tócame, acaríciame, adoro quien me toque, baby, mi sexy amor. ¡Bailamos! No, gracias. ¿Vale, amor, eh? Me di, he que no. No, gracias. ¡Bailamos! 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 Parlemos, eh? Oh, qué pesado. Oh, por qué le llamas. Oh, no. Bailamos. Bueno, está bien. Vamos a bailar. Oh, es tarde. ¿Lo me ha pedido? Ay, qué pena, amor, que no estés aquí. Ahora sí que te amaría. Porque ahora sí comprendo que el mundo es peor solo junto a ti. Si supieras, amore, lo que te has perdido, si no estés aquí, va con el claro de luna. Si, si supieras, amore, tú podrías volver. Pero siempre me dices que no merezco nada. Yo te pido si me amas y tú solo respondes no, 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 no. Yo no volveré. Busca, busca, amor, que no encontrarás ninguna otra como yo que te toma como eres y que no pide nada del amor. Y que no pide nada del amor. ¡Hey! Si quisieras, amore, tú podrías volver. Pero siempre me dices que no merezco nada. Yo te pido si me amas y tú solo respondes no, 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 no. Yo no volveré. Pero siempre me dices que no merezco nada. Yo te pido si me amas que tú solo respondes no, 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 no. No, 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 no. Yo no volveré ¡Hey! Al no estar aquí Pa' acordar o de luna ¡Cumbia de salto por tu calor! 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 Bailando está, está muerto del fin 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 Tan bonito, eh, eh, tan bonito, eh, tan bonito, eh, tan bonito, eh. Vamos bajando la sierra, la fiesta está terminando. Hey, barrigón, hey, barrigón, y me, 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 me. Tú le harás querer, y tú le harás feliz, y tú le besarás. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia que hay? Entre galletas y galletas. ¿Cuál es la diferencia que hay? 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 Entre galletas y galletas. ¡Oh, no! ¡No hay vida, amigo! ¡Bien! 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 ¡Malleta! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. Llego hasta la luna si un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar ¡Hey! Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Yo cruzo el espacio al verte reír Vuelvo a tu ventana y te veo dormir La gente me ve volando por las nubes hacia el sol Y no puede creer lo que ves Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Llego hasta la luna si un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar ¡Hey! Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Yo cruzo el espacio al verte reír Vuelvo a tu ventana y te veo dormir La gente me ve volando por las nubes hacia el sol Y no puede creer lo que ves Si me ves volar es porque estoy feliz Y si estoy feliz es que te tengo a ti Llego hasta la luna si un beso me das Y por las estrellas me pongo a saltar Si me ves volar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!